¿Alguna vez has recibido una oferta por correo electrónico que era válida solo durante unos minutos? Ya sabes, una de esas que tienen un contador activado. En esos momentos debes tomar una decisión y debes tomarla rápidamente. Pedro había sido encarcelado unos días atrás y Herodes planeaba matarlo públicamente al día siguiente como había hecho con Jacobo. Esa misma noche dice la Biblia que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo levántate pronto y las cadenas se le cayeron de las manos. Pedro tras varios días en la cárcel y sabiendo que iba a ser ejecutado en unas horas seguramente no se encontraba en su mejor momento. Sin embargo tenía suficiente paz como para haberse quedado dormido y cuando el ángel se le apareció y le dijo levántate pronto estaba preparado para seguir sus instrucciones sin pensárselo dos veces. Pedro no se dejó hundir por la situación que le rodeaba sino que estaba listo y expectante para ver un milagro de Dios. Esto me recuerda también a la experiencia de Pablo y Silas en Filipos. Ellos renunciaron a la queja y decidieron alabar a Dios inmediatamente en su celda hasta que un milagro les liberó de esa situación. Querido amigo no esperes a más tarde para levantarte, levántate ahora mismo. Aparte de ti todo tipo de tristeza, abatimiento, queja o frustración y empieza a orar a alabar a Dios en este día y a darle gracias de todo corazón con todo tu gozo aún en medio de las peores situaciones. Esa actitud levantará tu alma y te preparará para ver los milagros de Dios en tu vida. Doy gracias a Dios por ti y por todo lo que Él tiene preparado para ti. Eres un milagro.